A lo largo de la historia de este canal hemos buceado en los datos más abrazones de la historia de los distintos canales de la tele a color chilensis. Por su apoyo. Pero, en las anteriores 5 ocasiones hablamos de estaciones televisivas creadas en Santiago. Por tanto, era entendible que más de un suscriptor o espectador de regiones haya pensado algo así. ¡La c*** madre! Así que a modo de compensación, sumado al hecho de que le estamos haciendo un regalo simbólico al cumpleaños del sempiterno Fer de Canal 15 que en paz descanse, les mostramos en esta ocasión, el top 7 de datazos más memorables de la historia de Telenorte. Así que sin más preámbulos ni enredos de lenguas ni soponcios, ¡vamos vamos que nos vamos! Número 7. Primera etapa experimental. Ya les habíamos contado en el video de los datazos de Canal 13 acerca de cómo fueron los primeros años de Telenorte. La idea de contar con Televisión Universitaria en Antofagasta se comenzó a esbozar en 1964, por palabras del entonces director ejecutivo de la autora señal del angelito Eduardo Tironi. Él mencionaba que la idea inicial consistía en que se gestara un canal administrado por la entonces Universidad del Norte, actual Universidad Católica del Norte, que tuviera al menos 20 horas de emisión semanal, y en donde la mitad de ese tiempo al aire fuera cubierto por programas realizados en los antiguos estudios de Calle Lira. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y la idea del 13 de influir en la génesis de la televisión de Antofagastina no solo se reflejó en las palabras, sino que permitió que personal técnico se capacitara en la entonces estación de la UC. Y no solo eso. Pues en la primera emisión de Canal 3 de Antofagasta se incluyó un discurso del mismísimo Julio Martínez. Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Sí, ese mismísimo Julio. Además de otro discurso más localista, gentileza del poeta Andrés Sabela. A la pelota. Pero finalmente los primeros meses de emisión del Canal de la Perla del Norte fueron más marcados por el contenido local, y uno que otro contenido basado de origen europeo, manteniendo emisiones de dos horas en días hábiles y cuatro horas para los días de fin de semana. Eso ya se ha visto. Esto hasta que en 1969 la Universidad del Norte decide colaborar con la puesta en marcha de la filial local de TVN en el Canal 6, y con ello la primera iniciativa de televisión universitaria fuera de la zona central del país decía momentáneamente... ¡Nos vimos, giles, coche! Número 6. Renacer y consolidación. La espera de los antofagastinos por contar nuevamente con su querida televisión universitaria nos demoraría tanto. En menos de cuatro años el Canal 3 reaparece en las pantallas de la Perla del Norte, justo, 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 para celebrar 94 años desde el inicio de la ocupación chilena en Antofagasta, y que se usa como referencia para aniversario de la ciudad. Cósmico. Inicialmente sus contenidos eran de factura local, intercalados con series extranjeras traídas por Protat, empresa que no solo se hizo conocida por hacer las primeras telenovelas de nuestra pantalla chica, sino también por traer material envasado que en Santiago se vio preferentemente por Canal 13. ¡Muy coincidente! Y en los siguientes años se vendría a la expansión de cobertura, ayudada por el hecho de que la Universidad del Norte contaba con campus repartidos en las principales ciudades del Norte Grande de nuestro terruño. ¿Ah, sí? Y a mediados de los 70 se comenzaría a establecer el popurri de contenidos de la televisión universitaria del centro del país, como la programación estable de la también llamada Red Norte o Red de Televisión de la Universidad del Norte. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Con contenidos traídos principalmente del Canal 9 de la Chile y de UCB Televisión, destacando como principales elementos made in Aguasanta los programas juveniles como el recordado Mina Special, que se emitía en las tardes, en fin, la hipotenusa, y cuyos afiches promocionales están aún disponibles en el blog del incombustible Gastón Centeno Pozo. ¡Increíble! Número 5. Pololeo, Matrimonio y Posterior Divorcio En 1978 comienzan a arribar los espacios de la entonces Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, o Canal 13 para los cuates. Y desde que se percataron del rápido éxito de sintonía que estos contenidos tenían, comenzó... Exacto, se comenzaría una relación que al inicio parecía acoplarse a las que ya tenía el Canal Nortino con las otras señales universitarias del centro del país. Pero, 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 la cercanía entre el otro la Canal del Angelito y la entonces Red Norte sería cada vez más evidente, a tal punto de que en 1980 ocurriría una... ¡Maravillosa jugada! ...por parte de la estación Antofagastina. A su noticiero que hasta ese entonces se llamaba Norte Noticias, cuyo nombre curiosamente retomaría en sus últimos años de existencia... ¡Estoy tan sorpresa como todos ustedes! ...y lo rebautiza como Telenorte. Tal como mencionamos en un anterior video, esto fue un evidente... ¡Guiño, guiño! ...hacia Canal 13 y los informativos centrales que tenía en ese entonces, el Tele 13 en Santiago y el Tele 5 en Concepción. Desde aquel entonces comienza a aumentar gradualmente la presencia de contenidos de la otorora señal del Angelito en el Canal Nortino. Hasta que llega el 5 de abril de 1982, sí, 5 de abril, hago fe de ratas respecto del anterior video, y se produce el cambio que muchos de los televidentes del Norte grandes recuerdan. El nombre de Telenorte se convierte en el del Canal en sí, y a su vez se oficializa un convenio de programación con Canal 13. Desde Inés Maturrejola llegaría contenido para nutrir a la señal Nortina, habitualmente con desfase de una semana, exceptuando por sus programas anclas que iban en directo, vía microondas o como también se le llamaba, vía entero. Y esto a su vez le significaba obtener una parte de los ingresos que obtenía el 13 por la publicidad insertada en medio de estos programas. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Y este matrimonio por conveniencia que sostuvieron Telenorte y Canal 13 se mantuvo prácticamente intacto hasta 1989. Luego de una exitosa expansión por el centro sur del país, la estación de la UC se aprestaba para llegar con antenas propias al norte, y tras llegar un año antes a la Serena, oficializa en las medianías de 1989 su aparición en Antofagasta por el Canal 13, y así se produce el divorcio de una relación que le significó altos beneficios para Telenorte, y que lamentablemente no pudo equipararse a los posteriores convenios de programación que firmaría con otras señales televisivas. Número 4. Relación con casi toda la televisión capitalina. Luego del término de las relaciones con Canal 13, alto que la señal nortina buscó cómo llenar el vacío programático que esto significaba. Eso tiene sentido para mí. Al aumento de contenidos locales, se le agrega el convenio de programación con el entonces Canal 11 de la Universidad de Chile. Vecino en aquel tiempo de su ex-amiguí Canal 13. ¡Muy coincidente! Los contenidos también iban mayoritariamente en diferido con desfase de una semana, a excepción de su matinal, sobre el cual los nortinos aprovecharon el envío anímico y decidieron crear su propio espacio misceláneo llamado Buenos Días Región. Durante este lapso, que fue más breve que el del matrimonio con el 13, se acopló a los cambios que el canal de la Casa de Bello tuvo a inicios de los 90, primero con su reestructuración programática llamada Cuatro Canales en Uno y su posterior retorno al esquema generalista clásico al verse que... Cabros, esto no prendió. Entre medio, la señal del norte grande también le brinda ayuda a un naciente megavisión para llevar a esa parte del país algunos programas como lo fueron los sorteos de los Juegos Semanales de Polla Chilena de Beneficencia. Favor españoles abstenerse de hacer esto. Y las transmisiones deportivas que tuvo particularmente en 1991, como la Copa América que se disputó en nuestro terruño y gran parte de la campaña de Colo Colo en aquella Copa Libertadores que posteriormente ganarían y cuya final fue emitida por TVN y Canal 3 en conjunto. Pero en el 93 se repetía la historia. Con el anuncio de la Casa de Bello de que su canal lograría su anhelada expansión nacional tras el convenio de comodato que firmaron con la organización venezolana Cisneros. Tras esta noticia golpean las puertas de Maquillagüe Sur para firmar convenio con la red y nuevamente el desfase de una semana se da en la mayoría de los contenidos que entregaba la señal primorda. Y acá la relación fue más corta aún. En tan solo un año la red anunciaba también su expansión al norte grande con antenas propias y el convenio llegaba a su fin. Y es en 1994 cuando dejan de golpear puertas en Santiago y llegan a Aguasanta en Viña del Mar para firmar convenio con UCB Televisión. Y a diferencia de los anteriores casos, el que puso punto final a la relación no fue la señal porteña slash Villamarina, sino que fue el mismísimo Telenorte. Uy, no lo puedo creer. La razón, el canal fue vendido a Radio Chilena y decide que buscará competir en el mercado televisivo con sus propios recursos, aumentando la cuota de contenidos locales y buscando programación en basada externa especialmente de España y Alemania. Destacando en el caso de este último la presencia de Telematch, que era un compilado random de competencias que eran las clasificatorias del país germano para los juegos sin fronteras. A la pelota. Si contabilizamos al receso que tuvo esta señal a fines de los 60 como nexo con TVN, pues el canal estatal se nutrió de espacios que debutaron en el antiguo canal 3 de Antofagasta, como por ejemplo el espacio infantil Telemini Mundo, podríamos decir que el único canal con presencia en Santiago que no ha tenido vínculo alguno con Telenorte fue el canal 2 Rock and Pop. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y antes de seguir con este recuento, hacemos una pequeña parada, un ligero refrigerio para seguir con energía y optimismo el resto del video. Así que... Y ya están aquí, provistos de un abrigo, una bufanda y guantes bien gruesos. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que no hay riesgo de accidentes por neblinas o heladas en el pavimento. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como arroba tvguia-oficial y a su hermana evocadora de los recuerdos, arroba tvguia-retro. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César. Descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las diferencias y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio punto com. Somos tevitos igual que tú. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera cero merecía, es que existe este rincón de la web, tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales. Y también tenemos nuestro podcast Hablemos de Mundo, con la grata compañía de diversos invitados. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es cuna de los más variados misterios y relatos escalofriantes, es que existe... Retro Misterios. Más información de los videos ya subidos, así como los próximos materiales en nuestra sucursal de Instagram. Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe directo. 18 años de noticias e historias. Disponible en YouTube y en Instagram. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Un buceo a lo más profundo de fútbol amateur, la hípica y la televisión regional es lo que nos muestra Martín el Curioso. Entérate de todo su material, ha habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica, tanto nacional como internacional, es lo que ofrece Telearchivos Retro. Entérate de sus más recientes hallazgos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo, tanto en YouTube como en las principales redes sociales. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chitar y sin cansancio, ninguno, pero créame que de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Los finales de los 70 e inicios de los 80 marcaron el inicio de la televisión a color en nuestro truño, pero eso no quitó que hubieran intentos previos de emitir señales en plan policromático. Así por ejemplo tenemos que a inicio de los 70 TVN experimentó emisiones a color con un equipamiento traído desde Francia, en donde se desarrolló el sistema C-CAMP. Y otro de los intentos que hubo de la tele a color antes de tiempo en Chilito se dio curiosamente con la entonces Red Norte. Y más específicamente el Canal 12 de Iquique. Se especula que entre 1976 y 1977 la señal de la capital de la región de... Taracapá, de Taracapá, Taracapá, Pacá. Perdón doctora Raza, región de Tarapacá, también hizo emisiones de prueba en un sistema de color distinto al NTSC que a la postre adoptaría nuestro país como el oficial para emitir en colores. Según cuentan las notas malas lenguas, estas imágenes pudieron verse en algunos aparatos disponibles en la ciudad, gracias a la presencia de la zona franca de Iquique o también conocida por su acrónimo Sofri. Aunque si me lo preguntan, este dato califica como... Anda a chequearlo a la con... Claro, como algo difícil de comprobar. Así que como siempre, los invitamos a que se pronuncen en los comentarios si ustedes o alguno de sus familiares fueron testigos de tal hazaña, aunque como siempre les digo... Número 2. Expansión más allá del norte. Es sabido que en los 70 la entonces red norte apresó su presencia en el norte grande de nuestro terruño a través de los canales 10 de Arica, 12 de Iquique, 3 de Antofagasta y 8 de Calama y Chukikamata. Bueno, aunque después el canal de Arica lo cambiarían al 11 y el de Antofagasta lo cambiarían a la señal 4, pero eso es harina de otro costal. En los años posteriores, la señal de Iquique agregaría una repetidora para Pozo al Monte y para las localidades de Pica y Camiña. En la región de Antofagasta, las repetidoras cubrirían prácticamente todas las zonas pobladas de esta. Y en los 90 se harían cargo ligeramente de llegar a las restantes regiones de la zona norte del país. En 1992 se instala la repetidora de la Serena en el Canal 5, que emitía contenidos de la señal de Antofagasta y que tras el cambio de dueño en 1995 se convierte en estación con capacidad de emitir programas propios. Y en 1997 llega a la región de Atacama a través del Canal 5 de Copiapó, que a diferencia del anterior ejemplo se queda como repetidora del contenido de la Perla del Norte. Pero, 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 esas no eran las únicas ciudades a las cuales quería llegar del norte. ¿Qué? ¿Qué? En esos mismos años 90, la otrora voz e imagen del norte solicita formalmente una concesión para transmitir su señal en San Felipe y los Andes. Ante la Subtel se hizo una solicitud y se habría obtenido la concesión del Canal 2 de dicha localidad. Sin embargo, esto nunca se pudo concretar. Pero tranca palanca, pues algunos televidentes de la región de Valparaíso pudieron verte en el norte gracias a la incorporación de la señal a la parrilla del TV cable de aquel entonces. Recordemos que finalmente el Canal 2 de San Felipe y los Andes se convirtió en la estación local conocida como Valle Televisión y que fue la pionera de la televisión digital terrestre en esta localidad precordillerana de la región de Valparaíso. Número 1 Errores y horrores de Radio Chilena En 1995 la Universidad Católica del Norte le copia la idea de sus ex compas de la Chile y decide entregar la propiedad de su canal a una empresa privada y en lugar de entregarlo a una expresa extranjera como lo hizo Chilevisión decidió encomendarle sus destinos a una entidad nacional de larga trayectoria en las comunicaciones aunque con nula experiencia en televisión como lo era Radio Chilena. En un inicio todo iba marchando relativamente bien con una motivación a tope que los llevó a montar estudios y plantas transmisores La Serena además de expandirse a la región de Atacama con el Canal 5 de Copiapó como lo mencionamos en el punto anterior. Sin embargo, en 1997 comienza todo a marchar relativamente mal el aumento de la competencia televisiva tanto por vía abierta como por el cable sumado a la famosa crisis asiática fueron el caldo de cultivo para que se generara la decadencia de Telenorte y ahora sí pongamos la musiquita ad hoc al tema Primero en 1997 cierra los estudios de Iquique convirtiendo al Canal 12 de esa ciudad y por consiguiente a las repetidoras de Pozo, Almonte y Camiña en repetidora de la señal de Arica y al año siguiente se produce la situación que deja a muchos televidentes en plan La histórica planta transmisora de Antofagasta se convierte también en repetidora de Arica destino que a los meses después también le tocaría a La Serena Supuestamente la explicación a este modo de proceder fue que los estudios de Arica eran de mayor tamaño que los de la Antofagasta no considerando en absoluto que en cuanto a potencial público target seguía siendo más conveniente la pelota del norte en comparación a la puerta norte de nuestro terruño Pero eso no es todo lo que hizo mal Radio Chilena Porque no conformes con vender Radio Aurora a Iberoamerican Radio Chile y hacer ese incomprensible proyecto llamado Chilena Solo Noticias que simplemente En 2000 el histórico logo de Telenorte ese tan bonito que todos recordamos fue reemplazado Al parecer querían darle aires futuristas a la imagen corporativa de la señal nortina pero prácticamente todos coincidimos que ese cambio de logo fue lisa y llanamente Eso, a mi parecer fue el golpe de gracia que hizo a Telenorte caer tan bajo que no quedó otra que cesar sus emisiones regulares el 31 de octubre de 2001 entregándole las concesiones a Chroma Comunicaciones que primero se las arrendó a UCB Televisión y posteriormente en 2005 se las vendió a Telecanal observándose sus contenidos en aquellas otrora frecuencias del canal nortino Y me dicen que hay bonus track Y tal como ha sido la tónica en los demás videos obviamente que teníamos que agregarle su bonus track En 2012 la nostalgia por Telenorte motivó al ex trabajador de la señal de Antofagasta Rodrigo Flores por intermedio de su productora F2 para adquirir la marca Telenorte y ni tonto ni perezoso incluyó en la transacción al histórico logo de la otrora señal nortina a la pantalla con la mitad de sol y el texto Telenorte debajo de este Cuando comenzó a aparecer el mensaje con la palabra pronto al ingresar a Telenorte.cl muchos estuvimos así Sin embargo al tiempo después la página se inactivaría por no renovación de hosting En 2019 F2 reactiva el proyecto Telenorte con la transmisión de un partido de fútbol femenino entre Antofagasta y Colo Colo en el Estadio Calvo y Bascuñán y desde allí se comenzaron a generar diversos programas tales como El Halcón Entre Amigos conducido por Paulo Garcés Sophie Slime y Cool Top dando la impresión de que Telenorte se convirtiría en un canal de streaming hecho y derecho Pero las limitaciones que la pandemia del fucking bicharraco le puso a las producciones audiovisuales hizo mella en el proyecto Nortino Siendo lo más reciente que se puede ver en su canal de YouTube un programa de entrevistas llamado Me Enteré por la Prensa en donde incluso se dio el lujo de conversar con un par de candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2021 Pero eso no es todo para contar en este apartado Porque la Universidad Católica del Norte trató de llevar a cabo un canal de streaming llamado UCN TV Sin embargo esto también se encuentra inactivo ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Será que en los próximos meses veremos a F2 reflotar de manera definitiva a Telenorte y negociar una presencia en la TTT Antofagastina ocupando un espacio por ejemplo en el Mux de Antofagasta TV o se le dará cabida a la UCN para que le dé el toque histórico y nostálgico que más de un televidente nortino y antofagastino añora? Bueno pues todo eso y más temprano que tarde lo averiguaremos y bueno gente si les gustó este video como siempre los invitamos a dejar su polento like y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal les invitamos a hacer su más eficiente suscripción con click a la campanita y todo que te dejará con toda la suerte para capear todo lo que se venga en este crudo invierno para que tengas toda la fuerza polenta para soportar las bajas temperaturas el viento y el frío y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales especialmente en instagram donde anunciamos fechas tentativas de estrenos como por ejemplo el próximo video donde tendremos una especie de versión fruna o a cuenta del fun with flags a la pelota hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto hasta la próxima todas las manos subirán de pueblo el pueblo rogará como una fuerza libre y pobre con eso ven acércate sígueme pues todos juntos cantaremos la 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 la... La la la... Por eso ven acércate, sígueme pues dos juntos cantaremos la la la... Porque no, no hemos tenido mejor jingle para un madinal que este. Es momento de empezar un nuevo día de entretención. En su programa, Buenos Días Región. En revistas y concursos diariamente estarán reportajes y canciones, también el buen humor. Ven a compartir nuestra programación. Despierta ya, despierta ya, no más y más, nos queremos brindar nuestra amistad. Buenos días, buenos días, levanta nuestra voz. Buenos días, buenos días Región, buenos días Región. Buenos días, Región. Buenos días, Dios mío, buenos días, Dios mío